Ahora, más que tener una nueva metodología, es proponerles considerar algunos elementos que tienen que ver con dos cosas. Una, con estas nuevas ontologías que hay alrededor de la naturaleza, estas definiciones que hay alrededor de la naturaleza, que son distintas en el mundo occidental y en el mundo indígena y que le debemos tomar en cuenta para permitir un diálogo. Y dos, que ustedes tomen en cuenta que ustedes están actuando en sus investigaciones, después vamos a ver para qué son las investigaciones, como peritos comunitarios. Es decir, están actuando desde una condición que se supone está intentando colocar, no una información personal, académica, exclusivamente intelectual, sino un pensamiento que es el que se está, que hace eco con lo que pasa con la comunidad. Entonces, yo lo primero que quería justamente plantearles es que sobre naturaleza hay distintos conceptos. De hecho, para los pueblos, nosotros somos parte de la naturaleza, dice el pueblo Koya, que los seres humanos somos tierra que camina. Yo podría pensar que para la ciencia nueva, la ciencia crítica, somos eso, porque ahora ya sabemos que en nuestro cuerpo lo que tenemos es carbono, nitrógeno, agua, mucha agua y que tenemos bacterias y virus como si fuésemos un pedacito de tierra, un poquito de tierra, pero que caminamos y tenemos algunas otras facultades adicionales que tienen que ver con la memoria, con el pensamiento, con la capacidad de comunicarnos. En todo caso, la noción occidental, con la que nosotros hemos aprendido en nuestras escuelas y en nuestros procesos formales, es una noción que reprodujo una visión distinta de naturaleza, en donde la naturaleza es más bien un paisaje, un paisaje verde y distante. De alguna manera, lo que ocurrió en la filosofía, en la filosofía, en la época de la modernidad, es que si antes había, para el cristianismo, había un único Dios y la naturaleza y las personas eran objeto de su creación, con la modernidad, con la modernidad, lo que ocurre es que los seres humanos ocupan el lugar de Dios y entonces hay ahora el único sujeto es el ser humano y todo lo demás es un objeto. Esta visión está entrando en discusión y está entrando en un proceso de reflexión y nosotros tenemos que saber que esto está pasando en las ciencias sociales, en el derecho, es decir, es decir, que hay un replanteo sobre qué es la naturaleza y ese replanteo llegó a nuestra Constitución. En la Constitución ecuatoriana se dice la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida es la que tiene derecho a la existencia. En Bolivia se habla mucho de la madre tierra y así. Sí, entonces, sí es importante que veamos que tenemos una concepción mixta de la naturaleza y que vamos a trabajar sobre esa condición de pensamiento mixto de la naturaleza. Quienes estamos en el Ecuador, deberemos poner como este énfasis a que en la Constitución a nosotros se nos dice que lo que vamos a entender por naturaleza es la Pachamama. Por lo menos ahí hay un primer diálogo intercultural, porque ¿qué es la Pachamama? Entonces hay que promover este tipo de reflexiones y por lo menos tener un mínimo acuerdo en que estamos hablando de ese lugar en donde se reproduce la vida, del cual somos parte. Y es una naturaleza en donde obviamente no solo vivimos nosotros, solo somos parte, hay seres humanos y hay seres no humanos. Ahora, con esta premisa, nosotros tenemos que trabajar sobre las distintas, cuando hagamos nuestras investigaciones, sobre las distintas categorías con las que se está trabajando el concepto de naturaleza. Hay la categoría de existencia, mantenimiento, funcionamiento, regeneración. Hay las categorías que vienen mucho de las ciencias naturales, que son los ciclos, los ecosistemas, los procesos evolutivos. Pero tenemos que intentar hacer un esfuerzo de ver cómo esto dialoga con la Pachamama. Es decir, nosotros estamos hablando y pensando, estamos pensando en unos ciclos vitales y tal vez pensamos en el ciclo del agua. Y el ciclo del agua, como lo aprendimos probablemente en cuarto grado del colegio, tiene todo este proceso del agua que se evapora, va a las nubes, vuelve a caer, hay los acuíferos, entra el agua en la superficie, salen en los manantiales y están los ríos que conectan. Es decir, hay toda una noción de ciclo, pero tenemos que por lo menos problematizarnos o por lo menos reflexionar sobre cuáles son esas otras referencias que en este caso vienen del mundo de la cultura y que hay muchos. En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, alrededor de los ríos tenemos unas visiones bellísimas. Bellísimas, nosotros tenemos seres, seres míticos, seres espirituales que protegen esos ciclos del agua a los que tenemos que pedir permiso. En todas las culturas hay seres como la sirena. Es decir, esto no solamente hay para los pueblos indígenas, está visto que hay otras maneras de, hay otras maneras y otros lenguajes que no son solamente estos más racionales, a los que por lo menos debemos darles un cierto espacio de escucha. Ya que somos peritos comunitarios, cuando hablamos obviamente del ciclo del agua, podemos por lo menos poner el matiz de que para los pueblos hay estas otras cosas, estos otros elementos que están guardados probablemente en leyendas, en mitología, en este tipo de, en este tipo de visiones, a las que la idea es que le podamos empezar a dar un espacio de escucha. No significa que vamos a hacer estudios antropológicos porque no es, esto no es de antropólogo, significa que vamos a tratar de ir combinando en los dos mundos, estos dos lenguajes, y tratar de hacer como estos procesos de traducciones simultáneas. Cuando seguíamos el curso de peritos, hablábamos de este rol que tenemos como peritos comunitarios, de hacer esta suerte de traducción en doble vía. Por una parte, entender qué son los ciclos, los ecosistemas y los procesos evolutivos, porque eso es lo que nos van a, nuestros interlocutores esperan encontrar estas reflexiones, pero por otra parte, a promover un acercamiento sobre cómo los pueblos están viviendo estas afectaciones en esto, que se llama la Yakumama, o que no es un nombre genérico, que no es el río igual para todos, sino que puede tener una serie de particularidades, que es el lugar en donde me baño, el lugar en donde disfruto, el lugar en donde, de donde recojo el agua para comer, es decir, estos lugares que son habitados, que son habitados. Entonces, la primera reflexión que yo quería hacer es que nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre las categorías que vamos a utilizar y provocar siempre esta doble reflexión. Ahora, bueno, ¿esto qué implica? Esto implica que seamos como muy conscientes que estamos hablando que hay seres humanos y no humanos, ya, en nuestras investigaciones, que interactúan y se relacionan, que hay seres humanos que tienen relaciones comunitarias, memoria, sentimiento, es decir, que estamos tratando de reflexionar en colectivo, y que hay seres no humanos, como la montaña, los ríos, los seres espirituales, que también interactúan y se relacionan. Esta reflexión a veces parece como obvia, y todos vamos a decir, sí, lo vamos a hacer, pero no es tan fácil hacerlo, porque estamos muy formateados, y de hecho, cuando nosotros vamos a recoger información en las comunidades, automáticamente las comunidades van a hablar más de los impactos que tienen como personas, porque son parte y porque ahí está como un indicador muy tangible del cual puedo hablar en primera persona. Yo puedo decir, ya no tengo agua para beber, porque el agua está contaminada. Pero la idea en nuestros informes es que vayamos reflexionando sobre esto nos afecta a la comunidad, nos afecta a la persona, nos afecta a la comunidad, y nos afecta también a las otras especies con las que compartimos, con las que compartimos este espacio de vida, ¿no? Ahora, hay varias metodologías que nosotros hemos hablado, ya una que yo creo que es muy útil para casi todo, que es el tema de las historias de vida, que se inserta mucho en la idea de recuperar la memoria, la memoria de la gente. Yo no puedo recuperar la memoria de toda una comunidad de 50 personas, entonces lo que hago es hacer una memoria, y a partir de allí voy reflexionando, que es un poco cómo se va construyendo las historias de vida, ¿no? Pero hay una metodología, a mí me gusta, ahora está muy criticada, digamos, porque de todas maneras viene de un paradigma más occidental, en donde nos ponemos nosotros como centrales, que es la investigación acción participativa, pero lo quiero comentar porque es muy bello el concepto de la investigación. Ellos dicen que hay que investigar para conocer, conocer para comprender, y comprender para transformar. Y yo quería colocar esto porque nuestras investigaciones tienen un fin. Hay muchas maneras y razones para las que investigamos. que uno puede hacer hacer la tesis, la otra puede hacer hacer un artículo científico, o hacer sencillamente un artículo que va a ser publicado. Pero nosotros estamos insertos en esta dinámica de intentar hacer estos ejercicios de comprensión para transformar. Entonces, nuestro proceso de investigación lleva ya implícito un proceso de discusión y de profundización de las cosas que queremos transformar, ¿no? Ahora, yo quería que ustedes, por lo menos los que, casi todos, solo el Mauricio no es ecuatoriano, pero acercarnos a qué, de qué hablamos cuando hablamos de la naturaleza. Ustedes ya, nosotros ya hicimos el curso de peritajes, y ustedes ya se saben, todos se sabrán de memoria, el artículo 71, 72, 73, 74, que nos describe cuáles son los derechos de la naturaleza. Pero todo esto empieza un poquito antes de ese capítulo 7 de la Constitución ecuatoriana. Todo esto empieza en el artículo 10, que en la Constitución define quiénes van a tener derechos. Nuestro artículo 10 es el que abre el horizonte de los derechos de la naturaleza, más allá de todo lo que se va a decir en el resto de artículos, muchas cosas seguramente contradictorias, pero en el 10 se dice que tienen derecho las personas como seres individuales, tienen derecho las comunidades, pueblos y nacionalidades como seres que viven e interactúan colectivamente, y tiene derecho la naturaleza. Entonces nosotros tenemos las personas que van a tener una serie de derechos que desde el punto de vista de los efectos al entorno van a traducirse en temas de salud, de propiedad, de seguridad, de alimentación, de ambiente sano, las comunidades que van a traducirse en derechos colectivos al territorio, la consulta y el ambiente sano, que también es un derecho colectivo, y la naturaleza, que se traduce en unos derechos que están explicados como la existencia, el mantenimiento de los ciclos, la regeneración, el ambiente sano, y uno muy importante que no está anotado aquí porque seguramente lo he puesto después, que es el derecho a la tutela. El derecho a la tutela es básicamente el derecho a que alguien te represente el momento en que reclamas un derecho. Por ejemplo, todos los niños tienen derecho, además tienen derechos superiores, ¿no? Siempre se dice que hay el principio de preferencia al derecho del niño, pero el niño no puede ir a una corte. La tutela la tienen los padres. De la misma manera, la naturaleza no puede ir a la corte a pesar de que está ahí metida en medio de las plantas, los animales, las bacterias, y las mismas personas. Y entonces ahí se esclarece que la tutela la pueden tener las personas en individual y en colectivo. Las personas, los colectivos, las organizaciones. Ahora, nosotros vamos a hacer nuestras investigaciones, nuestro escenario de investigación es investigar problemas al ambiente, distorsiones, o sea, causas que están afectando al entorno, ¿no? Estamos haciendo una investigación filosófica del sitio que ocupa la naturaleza en nuestra existencia, sino que estamos haciendo investigaciones de en dónde han habido espacios de vulneraciones, espacios que ponen en riesgo la vida de estos tres sujetos. Entonces, la idea es que nosotros en nuestro proceso de investigación tengamos, cuando no desarrollemos siempre las tres, tengamos presente que en estos problemas van a haber personas, comunidades y naturaleza que son las que están recibiendo las vulneraciones. Pero estas personas, comunidades y naturalezas se expresan o actúan de distinta manera. Por ejemplo, las personas normalmente las vemos como las víctimas de un problema, ¿ya? Entonces, la persona es víctima porque no tiene agua para beber o porque está enferma de cáncer producto de la contaminación que vamos a describir. O es víctima porque se quedó sin su casa porque hubo ahí un deslave y perdió su casa. Entonces, es víctima. Pero la persona actúa también como defensora. Y esto es un tema que estamos, cuando hablamos de los peritajes comunitarios que creemos que es importante que los reflexionemos. Porque al mismo tiempo que nosotros hacemos esta investigación para conocer y conocemos para transformar, es importante que vayamos identificando quiénes son y qué sufrimientos adicionales, que normalmente son adicionales, lo sufre la persona en su condición de defensor. Es decir, la persona sufre porque es víctima y la persona sufre porque es defensor. Bueno, no solo sufre porque es defensor, porque es defensor también está teniendo como una gestión muy importante que vale destacar, ¿no? Igual en el caso de las comunidades. Nosotros tenemos comunidades que están siendo, nosotros tendremos ahora a llamarles como comunidades en riesgo, o sea, comunidades que su propio escenario colectivo está en riesgo, estás perdiendo el territorio, estás perdiendo el agua, estás perdiendo el aire limpio, la comunidad está en riesgo, pero también tenemos comunidades en resistencia. Y este tipo de visibilización, digamos, es importante porque nos permite identificar en dónde está el potencial transformador. Y finalmente tenemos nuestra naturaleza en donde, como ya lo decía antes, lo importante es identificar que ahí están las personas, están las comunidades, pero también están los seres no humanos. ¿Cuáles son esos seres no humanos? Pues es la, como decía antes, ¿no? Es la montaña, es el río, son otras especies, es el bosque, es el jaguar que está en peligro de extinción. Entonces, bueno, el punto aquí es que ubiquemos que los problemas ambientales, lo que está pasando ahora al trabajar sobre los derechos de la naturaleza, es que estamos complejizando nuestros escenarios de investigación sobre cuáles son los impactos que tiene una determinada actividad. Hasta hace poco, digamos, nosotros decidíamos cuál es la categoría con la que vamos a investigar y podíamos decidir que nuestra categoría iba a ser la contaminación y entonces hacíamos muestras de agua. para ver la contaminación o que le complementábamos con la salud, esto afecta también a la salud, pero estamos intentando complejizarla y ver cómo esto afecta a las relaciones comunitarias y a las relaciones con las otras especies, con los otros seres no humanos, ¿no? nosotros estamos actuando como expertos comunitarios en derechos de la naturaleza. Es decir, digamos, toda persona puede investigar, ¿no? O sea, por lo que estudiamos o por lo que nos da ganas de investigar, pero estamos abriéndonos un espacio en el mundo de la investigación en calidad de experto comunitario en derechos de la naturaleza y allí entonces es muy importante recuperar la memoria colectiva que se puede ser una técnica de investigación, cómo recuperamos la memoria colectiva. Podemos observar, observar qué es lo que está pasando y documentar y después voy a explicar por qué este ejercicio de observar y documentar es muy importante y podemos escuchar y registrar. He intentado poner aquí en el caso en las, digamos, como acción ecológica nosotros hemos trabajado años en los temas ambientales y los temas ambientales son muy difíciles de defenderse. De hecho, hemos intentado ir a cortes o llevamos, no sé, 40 años, muchas organizaciones llevan muchos años tratando de establecer cómo es el proceso de destrucción ambiental y cuando vayamos a ir y hacer a los medios de comunicación, a los espacios de concientización política sobre estos temas o a las cortes, nosotros tenemos que probar los daños y probar no es fácil en temas ambientales. En una violación de derechos humanos es fácil, hay uno que le detienen, está preso y hay un certificado médico que le torturaron o no le torturaron. O sea, es trágico, doloroso, pero hay una relación directa. En el caso ambiental las relaciones no son directas, las relaciones de causa y efecto son muy difíciles de probar. En el Ecuador nosotros hemos vivido unos procesos muy complejos, por ejemplo, en el caso Texaco, una de las denuncias que hubo desde el principio del caso hace casi 30 años era la relación del cáncer con la contaminación y cualquier científico, sobre todo estos científicos mercenarios que trabajan pagados por las empresas, te interponen argumentos como, ¿cómo puedes tú saber que el cáncer de esa persona es por la contaminación? Hay que investigar si la mamá fumaba, si en la familia utilizan agrotóxicos, si no hay un garaje de carros que echa humo al lado de su casa, si no hay una condición genética en la persona, entonces, probar es muy complejo la relación causa y efecto. Por eso debemos pensar que tenemos que ir acumulando o teniendo capacidad de documentar de maneras alternativas. Vimos en la segunda metodología el tema del mapeo que permite una visión de cuáles pueden ser las distintas causas de agregados de vulneraciones o que nos permiten identificar la cercanía con fuentes de daños que puede ser algo que nos permita avanzar hacia establecer estas relaciones. Por ejemplo, si yo tengo una poza o una actividad minera y tengo una casa 50 metros y otra un poco más distante, puedo ir estableciendo relaciones de distancia con el efecto fuerte con la gravedad digamos de la exposición y claro, argumentar la exposición el acumulado por exposición es algo que de alguna manera se ha ido avanzando o sea que ya es cada vez más aceptado que la exposición puede ser un indicador de prueba de los efectos ambientales. Como vamos a trabajar en escenarios comunitarios elementos importantes la foto ahora ya no es imposible ahora tenemos todos teléfono y es importante tener documentar con fotos nosotros por ejemplo en el caso en el caso de Colombia se trabajó mucho con dibujos de niños y eso permite ir creando y teniendo como nuevos instrumentos para poder expresar un problema sobre todo pensando en que estamos haciendo un ejercicio de qué es lo que la comunidad quiere expresar qué es lo que un niño puede expresar con un dibujo pensemos siempre en el principio superior de creer lo que dice el niño ese es un principio que hay en todo el derecho entonces el dibujo puede ser un instrumento muy práctico para documentar lo que estamos observando o lo que los niños han observado y obviamente el tema del registro de los testimonios se habló ya en la primera en la primera exposición cuando se hablaba de la de las historias de vida el registro es importante tener no es porque lo vamos a sacar a la luz porque a veces porque nosotros tenemos que tener el registro como respaldo el testimonio como respaldo no necesariamente lo vamos a utilizar con los nombres de las personas pero tenemos que tener el permiso de la persona y normalmente tener la posibilidad de poner estos testimonios si la gente lo quiere con sus nombres o si no con un código es decir tener el respaldo es importantísimo y para eso hay unas herramientas básicas muy sencillas como la foto el testimonio el mapa y los dibujos ahora yo les había planteado la idea de que estamos avanzando hacia nosotros mismos como investigadores pero también un proceso de pedagogía que hacemos en el proceso de tratar de entender cuáles son esas señales de la naturaleza que hay gente más sensible o porque vive o por más cercana o por cualquier razón que puede identificarlas o hay personas que conocen algunos indicadores que pueden ser como útiles para ir expresando para ir expresando estos contenidos por ejemplo yo leí una frase de la Nina Pacari que decía en la naturaleza todo tiene vida el problema es que aprendamos a reconocer esa vida y aprendamos a entender que en la naturaleza las relaciones naturaleza cultura lo vivo y lo inerte no es que están tan partidas como originalmente lo están bajo la visión bajo la visión occidental y entonces la idea es poder trabajar sobre estos sobre estos sobre estos nuevos indicadores o estas nuevas señales para los pueblos por ejemplo para las comunidades hay muchos sistemas de predicción la gente sabe cuándo va a llover la gente sabe cuándo los pájaros dejan de cantar la gente sabe cuándo inclusive a veces tienen grabado cómo era una noche y cómo es ahora estos ejercicios de indicadores y de señales como que son muy útiles y son de ida y vuelta nos permiten a nosotros aprender pero a la gente también reflexionar sobre cómo lo que ellos están escuchando tiene un valor y tiene un valor de prueba lo que dice y piensa y piensa la comunidad ¿no? Ahora después voy a ver un poquito un poco más de estas pruebas bueno finalmente el tema aquí es que nosotros vamos a jugar este doble papel porque somos investigadores estamos yendo a las comunidades depende del caso que escogieron a recoger información pero la idea es que no somos un investigador que va a hacer minería de conocimiento no es que vamos ahí a grabar a coger a sacar y nos vamos la idea es que estábamos en un proceso de transformación y por ello como que es importante también que en el caso de nuestras investigaciones vayamos discutiendo cuáles son los procesos de acompañamiento que hay y vayamos discutiendo cómo estas cosas que estamos mirando tienen y pueden ser traducidas en procesos de exigibilidad a veces de derechos a veces de no sé por lo menos de información de que se sepa cuál es la verdad de los hechos cuando hay una vulneración sólo el saber la verdad ya es un 30% de lo que la gente piensa como medida para superar su condición de víctima el otro 30% es que se haga justicia obviamente y el siguiente 30% es que haya una reparación sobre los daños que han habido pero por lo menos la idea entonces es que en nuestros procesos de investigación hagamos este vínculo no nos vamos a comprometer a resolver los problemas de los que la gente nos conversa porque no vamos a poder pero por lo menos sí dejar planteado que esto una vez que hacemos esta investigación la vamos a devolver y después vamos a poder discutir de qué manera vamos a enfrentar los problemas que hay en la comunidad es decir nuestra condición y nuestra condición de peritos y de investigadores no es ir sacar el conocimiento publicar y desaparecer sino pensemos en lo que les decía es investigamos comprendemos y contribuimos al proceso de transformación que creo que es como importante que lo tengamos en cuenta ahora para hacer todos estos procesos que nosotros estamos queriendo queriendo hacer vamos a tener distintos procesos de investigación vamos a tener distintas fuentes por lo menos tenemos tres tipos de fuentes las fuentes que vienen para nuestro proceso digamos las fuentes que vienen del derecho es decir tener una cierta idea de cuáles son los derechos y ustedes ya las tienen porque estudiaron este curso sabemos que la naturaleza tiene derechos sabemos que las personas tienen derechos sabemos que hay unos derechos humanos hay unos derechos económicos y sociales o sea hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer vamos a tener también fuentes que vienen de las ciencias naturales fuentes que vienen de la biología y si no sabemos nosotros algunos temas podemos consultar un poquito cuál es el papel de un ecosistema qué es un ecosistema cómo se establecen las relaciones vamos a poder estudiar un poquito lo que viene de las ciencias naturales y como digo también lo de la cultura lo de la cultura expresado mucho en lo que la gente piensa los mitos las leyendas todo este tipo de cosas que pueden ser fuente para nuestras investigaciones entonces yo quería solamente volver al tema que les decía antes de que cuando estamos en procesos yo estoy tendiendo mucho a pensar en lo legal y estas investigaciones no son para fines legales necesariamente desgraciadamente para la gente casi siempre se traduce en un sistema de reclamo que termina siendo un reclamo en el derecho pero nosotros necesitamos normalmente en los casos que estamos siguiendo probar lo que vamos a decir que hemos encontrado y eso lo necesitamos si vamos a hacer una campaña porque necesitamos demostrar que de alguna manera tener algunos elementos para demostrar que eso está pasando y también la prueba actúa mucho la prueba es realmente un concepto del mundo del derecho si yo quiero hacer un reclamo formal ya sea que lo hago en una corte o que lo hago no sé en una denuncia en la Defensoría del Pueblo o en la Contraloría hay muchos escenarios en donde yo puedo acudir con un reclamo en materia de derechos la prueba es un elemento súper importante que básicamente es como yo voy a argumentar y demuestro la verdad de lo que encontré que como les digo es muy difícil si lo ambiental ya era difícil peor en los temas de naturaleza porque como hay siempre esta tendencia a creer lo que Galeano nos dice la naturaleza no es muda pero siempre hay la tendencia a creer que es muda que es una cosa que está por allá y que no tiene manera de decirnos diría yo que cada vez hay menos de esta visión porque lo que se ha ido creando en el mundo a fuerza de todos los desastres planetarios es que la naturaleza puede ser muda pero tiene capacidad de venganza entonces ahora cada vez hay este sentimiento de que estamos llegando a los límites y que la naturaleza se está vengando con los ríos desbordados con los grandes deslaves los incendios hay mucho esta idea en todo caso nosotros tenemos que establecer algún tipo de relación algún tipo que nos ayude a demostrar la verdad de lo que encontramos en el caso del Ecuador nosotros tenemos algo muy importante desde el punto de vista del derecho y es que tenemos lo que se llama la carga de la prueba inversa nosotros podemos decir si aquí hay razones para sospechar mucho basado en el principio de precaución la carga de la prueba está en el que estaría provocando el daño entonces yo sí puedo decir tengo razones para pensar que el río Machángara está muerto quien tiene que probar que no son la fábrica de arriba o los desechos de las casas lo que lo están matando es el municipio y yo puedo exigir que ellos que ellos levanten la prueba pues sería casi imposible que ustedes como investigadores en dos semanas un mes dos meses que hagan trabajo de campo vayan a probar la relación de un incendio con el cambio climático o sea eso es imposible pero nosotros sí podemos construir nuestra verdad sobre el hecho de de la carga de la prueba de decir qué es lo que hay que investigar entonces nuestra investigación en gran medida es identificar qué es lo que tiene que ser probado digamos aquí tenemos razones para pensar que esta empresa este mechero este incendio tiene estas tiene estas causas de origen y eso es lo que hay que investigar eso es lo que el estado debe investigar porque es muy importante que sepamos que las obligaciones en materia de protección de derechos de las personas las comunidades y la naturaleza la tiene por principio el estado yo en el derecho a uno siempre le dicen cómo va a ser culpable de un delito el estado si Pedro le mató a Juan el culpable es Pedro pues el que le mató a Juan en materia de derechos humanos el culpable siempre es el estado porque el estado tenía la obligación de protegerle a Juan y el hecho de que Pedro le haya matado hace que el estado no le haya protegido a Juan ese es casi un juego de palabras pero es un juego fundamental al momento en que nosotros queremos establecer responsabilidades las empresas obviamente tienen responsabilidades pero el estado tenía la obligación de protegernos y entonces con eso nosotros hacemos como una especie de como una especie de balance de poder entonces desmontar la prueba es como muy importante ahora para nuestras investigaciones yo pensaba que es en el mundo ambiental desde el punto de vista de lo ambiental uno de los recursos más importantes para probar daño ambiental no es tanto el daño en el campo no es tanto el cáncer el incendio y la contaminación que puede ser probada con un análisis con unas fotos y con unas evidencias no sé del calor que se está provocando pero lo que usualmente ha tenido siempre más éxito es los incumplimientos en la mayoría de casos ambientales que se han ganado ha sido porque se ha demostrado que se ha incumplido una norma expresa en el caso del ecuador por ejemplo nosotros tenemos derechos de la naturaleza ahora ya tenemos unos pocos casos ganados pero hasta hace un año dos años solo se ganaban los casos en donde se había demostrado que no hubo consulta previa porque es un hecho concreto se comprobó que no se hizo consulta no se podía comprobar que este pez murió por ese derrame entonces que es lo que pasa la dificultad que hay en lo ambiental en todo caso sí creo que en las investigaciones que hagamos es importante que tengamos por lo menos una idea de cuáles eran las obligaciones para por lo menos en idea general sepamos cuáles son los incumplimientos había o no había un estudio ambiental una ficha ambiental se hizo o no se hizo la consulta es una zona de conservación o de biodiversidad han habido compromisos de las comunidades con las empresas hay una normativa las cosas generales que podamos argumentar como incumplimientos de estos hay una que es muy importante me da pena no tener flechita o no sé si ustedes ven mi mouse sí tal vez una de las cosas más importantes y les podemos compartir una experiencia que tuvimos con Elizabeth ayer es los protocolos y las decisiones propias ahí hay una potencialidad inmensa porque uno puede llevar al punto de incumplimiento si uno ha logrado formalizar de alguna manera un protocolo o una decisión propia nosotros estuvimos con Elizabeth ayer en una comunidad que llevaba luchando porque quiere esta es una comunidad indígena que está muy cerca de Quito en una loma maravillosa y por lo tanto por derecho y nacimiento les correspondería a los ricos pero ahí está un pueblo indígena que han defendido su tierra y ha sido una cosa dramática me imagino que Elizabeth como yo llegamos destrozadas a la casa por la tragedia que se comentaba de cómo fue la lucha de ellos con violencia con militarización con violaciones con prisiones brutal y el día de ayer les entregamos la última sentencia en donde ya les reconocen su territorio ¿cómo les reconocen y por qué les reconocen ese territorio? porque ahí hubo digamos entre el abogado una perita comunitaria una compañera de ustedes la blanquita se presentó ante la corte como experta comunitaria y logramos establecer este vínculo de naturaleza territorio pero además lo que hace la corte ellos lo que hicieron fue hacer una decisión por justicia indígena hacer una decisión asamblearia con justicia indígena y decidir cómo se resuelve el tema territorial y entonces ellos dicen esta es nuestra decisión porque somos un pueblo indígena y tenemos derecho a nuestras decisiones obviamente los empresarios les dicen que no eso no es materia de justicia indígena la justicia indígena sirve para resolver conflictos interculturales de robo o de lo que sea pero ellos este caso puesto por la misma empresa digamos ante la corte termina en la corte constitucional y la corte constitucional tiene que decidir primero si la justicia indígena o sea si por decisión propia está una decisión que tenga que ver con el territorio y como también se coloca el tema de la naturaleza la relación naturaleza territorio y entonces la corte decide que vale la decisión de justicia indígena que ellos están decidiendo sobre su territorio y entonces se les reconoce el territorio pero sale una cosa realmente ellos festejaban por esta parte de la sentencia pero nosotras festejábamos por la otra parte de la sentencia que la corte dice que dispone a que en todas las juzgados y cortes del país se tome en cuenta esta sentencia como precedente porque en adelante en las decisiones que tienen que ver que hay que reconocer las decisiones la relación territorio naturaleza de los pueblos indígenas y la argumentación de la blanquita fue esta es una montaña el hilaló es el taita hilaló es el guardián de los pueblos nosotros vivimos tenemos que cuidar al taita hilaló y el cauce de los ríos es nuestra yakumama y nada puede afectarnos a nuestro río y se formó un precedente súper importante en base a esta decisión propia este si nosotros vamos a ir a la comunidad vamos a pedir la información el solo poder compartir con la comunidad que ellos pueden organizar sus protocolos es absurdo que la gente pida que le hagan consulta previa si saben que va a venir la empresa les va a decir decidan levanten la mano va a corromper al dirigente va a ofrecerles empleo va a confundir a la gente esas son las reglas del juego es absurdo que pida esa consulta es menos absurdo si la gente dice en adelante cuando a mí me consulten yo quiero que sea de esta manera y no hay reglas cada comunidad puede pedirlo de manera distinta entonces el protocolo y la decisión propia se vuelve lo que yo voy a evaluar si fue cumplido o no cumplido y yo podría tener un protocolo muy duro de hecho yo he pensado yo trabajé un año en la defensoría del pueblo e hicimos esta norma de protocolos y claro en el protocolo que proponíamos como ejemplo yo decía un pueblo indígena para decidir si entra una petrolera que uno no puede oponerse a que le hagan la consulta porque el petróleo es del estado o sea uno tiene que saber que hay que jugar con las reglas con las reglas del poder y de la dominación entonces si va a entrar la petrolera la comunidad en algún momento le van a si no se permite hacer la consulta le van a imponer el proyecto pero uno puede decidir que por decisión del pueblo a mí no me pueden consultar si no es en un tiempo de un año en donde yo tengo todo el ciclo natural y voy a hacer tomas de ayahuasca voy a poner a los mayores a decidir y voy a tener expertos y por lo menos complico las cosas y finalmente termino decidiendo quiénes son los que tienen que ser consultados que no son las personas que la empresa llama a fuerza de levante la mano ya que son las mujeres con sus visiones propias inclusive los niños que porque es su territorio a futuro obviamente los ancianos y el peso de la voz de los ancianos debería ser como más importante y una vez nosotros estuvimos aquí con el pueblo que vino a una reunión en un territorio en el territorio secoya y estaba un compañero que se llama Lorenzo Muelas y entonces de Lorenzo le decía a la comunidad que estaba teniendo que resolver si entraba o no la petrolera y Lorenzo le decía a ver yo creo que usted tiene que decidir la mayoría y entonces fue el momento en donde entraron todos los jóvenes que ya tenían sus aparatitos de teléfono que la empresa les dio unas chompas de cuero a pesar de que estaban en la selva o sea ya había habido una seducción entraron todos y levantaron la mano para decir que era mayoría pues y el Lorenzo les dijo no la mayoría son los ancianos son los mayores y les dio este peso esta voz a los mayores que son parte de las cosas que uno puede poner en el protocolo como voy a tomar mis decisiones esto lo que quiero decir es que el protocolo permite establecer otras reglas del juego y uno puede aplicar estas normas de incumplimiento por los protocolos propios hay algo en el derecho que es muy importante que se aplica en todos los juicios y está en todas las constituciones que se llama la vigilancia al debido proceso y muchos creen que el debido proceso es solamente si la víctima fue notificado o si hubo tres días de notificación si tenía abogado que el debido proceso es solo eso pero no nunca dice que solamente en estos escenarios judiciales el debido proceso es todo es la participación es la consulta y uno si tiene establecido estas normas puede ser como muy me he alargado mucho en esto pero solamente para insistir que el ejercicio de incumplimiento supone mirar lo que hay pero también lo que puedo hacer lo que puedo hacer y aconsejar a la comunidad qué es lo que puede hacer para poder sustentar una prueba y sustentar un argumento para lo que quiera para la campaña para la incidencia o para el caso legal y voy a ya les había planteado que una de las herramientas que nosotros tenemos más que metodologías son herramientas son el observar el escuchar el sentir el preguntar cuando observamos hay muchos elementos que podemos observar por ejemplo si queremos mirar qué pasa con el aire hay muchos bioindicadores las epífitas las bromelias las orquídeas son un bioindicador de salud del ecosistema porque son plantitas que viven del aire en un ecosistema bueno depende o sea esto no es automático ¿no? pero uno tiene uno puede asesorarse sobre cuáles pueden ser buenos bioindicadores que no que no nos obliguen a tener que ir a tomar medidas de aire porque eso es difícil costoso y además sirve solo en la medida en que sea aprobado el laboratorio o sea ahora hay una serie de requisitos y yo voy a tomar una muestra de aire y no me van a aceptar pero en todo caso puedo argumentar en base a bioindicadores un indicador súper importante de contaminación o de destrucción del aire es el ruido el ruido a uno le permite ampliar el escenario de impacto el escenario de exposición para esto si necesito algo que me permita medir el sonido pero seguramente muy próximamente en los celulares habrá algún tipo de habrá algún tipo de app que le permita a uno medir los decibeles de un lugar y eso es un elemento de disturbancia muy grande obviamente el olor y eso lo podemos probar solo con testimonio de la gente en el caso del agua hay igualmente bioindicadores y estos los conocen las personas las personas que viven allí los peces los macroinvertibrados son excelentes bioindicadores que son unos animalitos chiquitos que están hechos de larvas insectos y animalitos que están en el agua pero otro indicador muy importante son las lluvias los cambios en las lluvias en el caso de los suelos por ejemplo la gente sabe de cultivos y la gente lo primero que te dice es si ya no carga la yuca o si tenemos problemas las plantas ya no crecen florecen antes de hora se cargan antes de hora porque cuando el suelo es pobre las plantas se desesperan por reproducirse y entonces no crecen adecuadamente hay otros indicadores que las gente los maneja hay gente que maneja mucho algunos cambios que hay en la montaña cuando se forman truenos cuando se forman nubes que nos permiten y con la ayuda de la gente interpretar qué es lo que está pasando en el ecosistema en el suelo en el agua por ejemplo yo vi un ejercicio impresionante en el suelo para ver si es cuán si es que era en una es una sana de floricultoras en donde matan a los microorganismos que solamente poniendo un poquito de agua agua oxigenada se veía si hay o no hay burbujitas si no hay burbujitas es porque no hay microorganismos y entonces eso refleja que el suelo se ha empobrecido mucho porque el suelo es rico en la medida en que tiene microorganismos en temas de suelos o en temas de biodiversidad los polinizadores son nuestro 90% de buena argumentación porque el polinizador es el que mantiene vivo el ecosistema es el que mantiene todo el sistema de reproducción de la fauna ¿no? Ahora preguntas que podemos hacer y preguntas que en general digamos tienen como como una capacidad de generar empatía en quien estamos con quien estamos dialogando sea el medio de comunicación el activista el universitario al que queremos proponer que haga su tesis sobre este tema o el juez son relaciones con el lugar relaciones o sea tratar de entender que el lugar tiene un nombre en nuestro el nombre del lugar de donde viene un poco la mínima historia del lugar y que es lo que allí se hace porque yo he trabajado para intentar ver qué es lo que la gente entiende por naturaleza y realmente es muy impresionante la gente no entiende por naturaleza el paisaje verde yo juego con unas cartas para poder decir ¿cuál carta escogerías para representar tu territorio? y nadie escoge una carta verde porque la gente no ve el paisaje yo creo que de todas maneras quienes estamos viviendo más en las ciudades tenemos esta ruptura entonces es muy importante saber qué es lo que hacemos en el lugar en donde se está afectando si hay un río nos importa saber si ahí nos bañábamos y qué pasa si alguien se mete ahí ahora o qué hemos perdido entonces la reflexión del lugar recuperar el sitio del lugar es como muy importante provocar la reflexión sobre los seres no humanos por ejemplo cuando ustedes van en el escenario de quienes trabajan con este mapeo comunitario suelen decir aquí está la comunidad dibuja el río dibuja la comunidad la casita dónde está la minera o la petrolera o lo que estamos analizando provocar que se que se reflexione sobre los seres no humanos dónde está la montaña dónde está el bosque si es que hay seres espirituales y provocar para poder tener como una visión un poco más completa y obviamente preguntas sobre cómo los cambios que han habido los ciclos las relaciones los sistemas de interpretación y trabajamos eso con indicadores yo les había puesto en esta lámina el intentar pensar en lo que estamos analizando por ejemplo yo aprendí ahora porque estoy haciendo una investigación sobre el río Coca y yo he aprendido esto así digamos que no tenía ni idea yo le veo el río Coca y le veo el río Coca y he aprendido que los ríos son muy distintos o sea el río no es uno solo es más yo creo que casi nunca tiene un solo nombre y no tiene una sola función el río es una cosa súper compleja que está hecho de los árboles de la orilla que está hecho de pequeñas lagunas de cascadas la cascada tiene otro nombre pero además está hecho de distintos momentos y de distinta constitución y entonces hay ríos que en algunos momentos son rectos y estos ríos cuando son como súper rectos tienen una velocidad distinta y tienen una fuerza distinta hay otros momentos en donde el río está como más apacible y empieza a moverse y entonces el planeta nosotros no nos damos cuenta que en un día el planeta se ha dado una vuelta entera y no nos damos cuenta de ese movimiento pero en el río queda grabado en el movimiento cuando las aguas están más apacibles y finalmente hay momentos en que los ríos se juntan se entrelazan son distintos no son distintos ríos son distintos momentos del río y cuando se entrelazan funcionan de manera distinta ahora en este río en el río en el que yo estoy investigando hicieron una toma de agua justo el momento en donde el río pasaba de tener esta capacidad de transportar sedimentos a pasaba a un momento más apacible entonces fue un desastre se acumularon sedimentos se acabó la cascada y empezó un proceso de erosión erosiva porque es como si uno quisiera hacerle una sacarle sangre a un niño a un bebé que acaba de nacer pero sacarle muchísima sangre no tiene capacidad de resistir porque uno no puede decir está prohibido que se hagan tomas de agua porque los campesinos también se hagan su fuente de agua para su regadío pero ellos saben de donde toman el agua no le van a tomar del sitio en donde el río se junta o el río tiene como otro proceso evolutivo entonces el pensar en lo que estamos estudiando poniéndonos en el lugar si yo tengo una montaña y saber que ahí me va a hacer un hueco pensar cómo la montaña va a sufrir creo que que nos va a ayudar mucho a tratar de entender a la naturaleza como ese otro que de alguna manera del que somos de alguna manera parte bueno lo último era el tema de escuchar o sea la gente tiene sus mitos sus leyendas sus memorias y como les decía antes sus sistemas de predicción y nosotros podemos interpretar señales nosotros ya sabemos cuando va a llover o no va a llover pero en un ejercicio colectivo siempre se sabe más este es un tema muy interesante porque los derechos de la naturaleza se están realmente desarrollando jurisprudencialmente a fuerza de la bioculturalidad que es de la relación entre las culturas y la naturaleza entonces hay mucho precedente sobre la bioculturalidad sobre todo en Colombia en Colombia que es en donde hay más sentencias en favor de los ríos que se reconoce a los ríos personas o a los páramos o a digamos o a parques nacionales se les reconoce sujeto es por el reconocimiento de de esta relación de las comunidades con la naturaleza que es lo que nos acaba de pasar en el Ecuador con el caso que les comentaba ahí lo que se reconoce es la relación de la comunidad con la naturaleza entonces el escenario de entender esas relaciones y esos sistemas de interpretación está teniendo como mucho efecto como temas de investigación yo no voy a hablar de esto porque ya hablamos a clase pasada este realmente yo lo había hecho para la clase de la semana pasada estaba el tema de llevar notas y ahora tenemos la facultad de que nuestros teléfonos sirven para casi todo pero yo quería compartir con ustedes algo que ya compartimos y es que nosotros abrimos una herramienta para usar el teléfono el teléfono sirve de muchas cosas en el teléfono como vimos la vez pasada hay gps uno puede ver en qué sitio está uno puede acceder al google map y entonces podemos como no sé lo que nos como nos sintamos más cómodos anotando en un cuaderno o usando estos otros sistemas nosotros abrimos esta herramienta digamos que se aplica uno en el celular en donde podemos ir subiendo las fotos porque los teléfonos digamos para no tener que o sea podemos subir rápidamente la foto para no perder podemos grabar podemos tratar de tener el lugar en donde vamos a colocar las cosas que encontramos podemos acceder a por ejemplo esto que decíamos la clase pasada y varias herramientas de mapas que utilicemos las que nos dijeron la clase pasada y nos pueden permitir tener documentados los casos que vamos a trabajar y por eso en el chat les pusimos que les pedíamos que hagan un ejercicio de utilizar esto en su primera visita de campo porque esto primero les va a ayudar a guardar la información pero además nos va a ayudar después a que analicemos juntos qué son las cosas que estamos encontrando en esta herramienta nosotros tenemos las fichas que ustedes ya recibieron esto de cómo llenar la herramienta en el caso de la naturaleza también cuando hay casos de defensores porque la gente si vamos a una comunidad y tenemos que hay una persona que está siendo perseguida la gente espera que hagamos y además tenemos que hacernos eco porque ese dirigente que posiblemente es el que esté sosteniendo el caso está sufriendo y debemos contener que no hay que la lucha se mantenga pero que la persona no sufra tenemos ahí una matriz para pedir información en caso de que necesitemos completar algo y tenemos unos documentos y unos contactos que eventualmente pueden ser útiles pero nosotros queríamos pedirles que utilicen esta herramienta como un escenario como una herramienta de documentación de casos eso no sé si tienen mejor no sé si tienen alguna pregunta sí y y eso como ven o sea en el caso de naturaleza no en los casos antropológicos o sea en algunos casos hay ya herramientas construidas y que se han validado por ejemplo el tema de las historias de vida es algo que se hace mucho ahora en antropología y en antropología cultural en naturaleza como es una cosa nueva que no sabemos si pertenece a las ciencias naturales a la misma antropología por los temas culturales o al derecho tenemos que inventar como nuevas como nuevas metodologías y creo que lo que tenemos que hacer es básicamente tener presente para qué hacemos la investigación y a quién vamos a llegar con la investigación si estamos insertos en un proceso legal pónganle un poco más de atención a la prueba si estamos insertos en un tema de documentar el caso para una campaña los testimonios y las imágenes pueden ser mucho más importantes porque vamos a intentar digamos conmover a la gente y los testimonios casi siempre tienen una dosis como súper alta de poesía si estamos pensando en que esta es una investigación que la vamos a hacer para no sé escribir un artículo pónganle mucha atención a a a a cómo hacemos el proceso de de documentación y de escritura es decir cuando hacemos un artículo es muy importante que citemos bien las fuentes un artículo se desmorona si no está bien citado si yo digo algo que fue copiado porque el momento que uno encuentra además ahora hay un programa es terrible que uno le mete en la computadora y te dice el porcentaje de plagio y si uno tiene el 70% o el 60% no es publicable entonces pónganle mucha atención a citar así sean fuentes personales así sean se pone comunicación personal si es dicho por la gente pero entonces depende para qué queremos hacer la investigación nuestra investigación en naturaleza pongámosle este tipo de atención a la prueba al mensaje o al relato escrito ¿no? Esperanza yo quisiera tal vez dar algunas opiniones sobre el tipo de investigación que se necesitaría desde otra perspectiva por ejemplo tenemos el caso de Jenny Jenny tiene 5 años haciendo Toxy Tours es decir como el que hicimos con la troja Gloria entonces ella lo que va a hacer es sistematizar esta experiencia para que quede algo recogido de esos 5 años de viajes para ver los impactos del petróleo entonces esa es una metodología que puede utilizar varios de los aspectos que se han visto aquí pero es una metodología de sistematización de experiencias en el caso de Gloria y Saskia y en el caso también de Gabi son posibles amenazas ¿no? que todavía no suceden entonces ahí no sirve ni la prueba ni nada de esas cosas y entonces se utiliza otra metodología que puede ser como la percepción que tiene la gente por ejemplo que es lo que yo pienso que se debe hacer sobre este nuevo estos nuevos proyectos amenazantes en el caso de Doménica por ejemplo que ella quiere estudiar a las poblaciones pescadoras de áreas protegidas y yo creo que queda perfecto la historia de vida o sea reunirse con una porque ella quiere hacer de dos áreas a mi parece que deberías hacer de una sola para que te concentres bien entonces yo creo que ahí la historia de vida es una herramienta muy bonita y en el caso de Mauricio no sé también es una amenaza pero también ya hay ya se está expandiendo la el trigo transgénico porque Mauricio va a hacer un caso sobre trigo transgénico en Argentina entonces también esa es otra es otra visión de cómo de qué instrumentos coger y Saskia de qué va a ser de Montecristi ah es de Montecristi con Gloria con Gloria van a ser las dos si no yo creo que hay que seguirle explorando qué tipo de metodología la usas y además inventar un poquito porque podemos hacer como una combinación de cosas también por ejemplo lo que nos decía la Amanda de los mapas nos sirve para presentar cualquier tipo de metodología para ubicarnos la ventaja del mapa es que nos no sé si lo hace a mí yo no sé leer mapas pero nos permite como ubicarnos y la historia de vida que normalmente lo que nos comentaban en la metodología es como de una persona y es una historia a profundidad también podemos matizar un poco y hacerlo o en colectivo o escoger temas en contraste o sea que creo que deberemos ver cómo nos acomodamos e ir construyendo metodologías propias preguntas o se quedaron sin palabras sí yo tengo una consultita buenos días compañeras Elizabeth de Esperanza al momento de bueno pues de señalar esos cambios que ha habido en la naturaleza qué recomendaciones ustedes nos podrían hacer para que al momento de redactarlos o sea en serio se se uno pueda decir antes era así y ahora está así de una manera que que no sea una opinión propia sino más bien una opinión que es algo colectivo que es producto de la investigación eso yo necesito mucho como que eso ese apoyo quizás puede ser un técnico yo querida y Elizabeth quiero proponerle algo a la Elizabeth sobre todo pero por lo que tú dices me parece súper importante lo que dices ¿Lisbe te parece si hacemos una hojita? yo creo que para la investigación la gente tiene que saber básicamente cómo citar cómo citar un testimonio cómo citar un comentario algo que es comúnmente repetido algo que nos que leímos en los medios que no es muy importante o sea que no es necesario que siga ningún tipo de norma estricta pero que nos ayude a resolver lo que nos dice la Doménica entonces podemos mandarles al chat una cosa muy sencilla o sea no hay que torturarse porque normalmente cuando uno hace artículo académico uno se tortura por cómo citar pero básicamente lo que nos dices tú Doménica que recoges algo y pones esto o sea cómo explicar que fue parte del proceso de investigación y cómo algunas partes van a ser tuyas o sea cómo poner tu propia opinión que es también muy importante porque es la que después va a ser citada bueno la Anita nos ponía en el ejemplo que nos dio no sé si compartió ella esa historia de vida porque a mí me mandó y si quieren les puedo mandar ella pone su opinión claro y entremezcla con el testimonio de la persona a la que le hizo la historia de vida por eso es muy importante para Doménica esto porque Doménica tú tienes que poner tu opinión es lo que seguramente después quien lea tu artículo después va a citar lo que tú opinas porque tú ya tienes una reflexión sobre lo que oíste entonces hay que mezclar las dos cosas sí definitivamente yo también quería decir algo que puede ayudar y es una guía de investigación y también una guía de informe porque hacer la guía de investigación sí te permite como ir tomando todos estos elementos ¿no es cierto? y aplicar lo que puedes aplicar y no lo que no aplicas digamos pero sí creo que es importante una base digamos que permita organizar el trabajo ¿no? es que tendríamos que hacer una guía para cada tipo de casos es muy difícil y nos está dando bastante trabajo o sea no me parece posible porque creo que lo que tenemos que hacer es que cada tutor debe discutir con quien investiga qué hacer y cómo lo hacemos de mejor manera y tal vez algún momento salir de dudas y no sé pero no va a haber como no hay una sola naturaleza un solo problema no hay una sola pero yo lo que les proponía quiero proponerles a las personas de Manavín a las chicas de Manavín es que hagamos una auditoría personalizada y vamos viendo qué metodología usar y eso si les parece Joy pero hacer la guía es bien difícil o sea es un trabajo bien bien fuerte lo que nos estás pidiendo Joy sería chévere si tuviera más tiempo lo que pasa es que bueno de pronto podemos conversar yo me acuerdo en la investigación esta de la auditoría de la deuda que no fue una auditoría convencional sino se creó una metodología para esa auditoría y tenía que ver como factores comunes para poder hacer incluso las lecturas horizontales entonces aquí hay como factores comunes digamos que todos tenemos que investigar no no creo no creo Joy no no es lo mismo que la auditoría de la deuda porque son casos súper difícil diferentes pero comercialmente bueno ahí también eran pero te dan principios digamos cuestiones como ¿cuántos años se demoraron en hacer la metodología? se iba haciendo conforme o sea se hizo como un como un seguimiento permanente digamos ¿y cuántos años se hizo? la metodología se hizo a lo largo de la investigación se iba armando y replanteando ¿cuánto tiempo te digo? ¿cuánto tiempo? unos seis meses se hizo y eran nosotros tenemos creo que dos meses para terminar la investigación Joy entonces ya ahí está contestada la pregunta bueno pero conversemos conversemos ya yo te llamo cuando que vemos esto te llamo ¿te parece Joy? después hoy no puedo pero hablemos sí ya ok bueno una consulta pero creo que está contestada quiero entenderla bien tenía que ver con el tiempo justamente ¿con qué tiempo si se habló de eso si hay algo estricto o cada uno lo maneja? verás nosotros habíamos pensado hasta octubre pero como tú entraste después podrías tener un poco más de tiempo hasta mediados de noviembre ¿te parece? sí sí me parece ya no no me río porque Mauricio entró recientemente al grupo a este grupo de investigación ya te voy a poner en la lista bien gracias bueno si necesitan unos diitos más no somos tan estrictos ¿no? pero lo que sí quiero aclarar Joy es que es diferente lo de la deuda porque la deuda era una cosa del Estado y ellos se necesitaban tener unos resultados concretos de por qué la deuda externa fue ilegítima y estaban trabajando sobre ese eje nosotros tenemos por ejemplo la YEP está haciendo una sistematización de experiencias que es súper diferente que mirar cuáles podrían ser los posibles impactos o cómo la gente siente en torno a un parque fotovoltaico en una zona que es el caso que tú vas a seguir o el caso de por ejemplo de Enrique que él va a estudiar ya los impactos que hay desde hace años en su zona entonces mira los tres casos que diferentes que son entonces no puedes hacer una guía yo quisiera complementar y además decirle al grupo que nos nosotros estamos como empeñados en crear todo un proceso alrededor de de esta reflexión sobre los derechos de la naturaleza y sobre quién tiene esta condición de experto en naturaleza y formarnos como esto como expertos de naturaleza entonces digamos yo creo que por eso es muy importante que cada uno va a plantear su objetivo de investigación y ver hasta dónde tiene relaciones con la organización que le recibe con el tema es decir es una cosa demasiado abierta demasiado ambigua pero sí quería decir que nuestro interés era con todas estas investigaciones que se están haciendo después nosotros poder publicarlas porque lo que sí queremos es que la sociedad sepa que los expertos comunitarios son la gente que está en los territorios haciendo sus procesos de investigación entonces aparte del objetivo que ustedes tengan y establezcan con sus propios temas está la idea de seguir fortaleciendo este concepto de lo comunitario el territorio y la naturaleza y tal vez de hacer un forito ¿no? claro y poder hacernos claro seguir para nosotros por ejemplo el tema por ejemplo estoy pensando en el caso de Mauricio que es de trigo transgénico ahí el tema comunitario lo veo bien difícil porque es un agronegocio brutal o sea yo me imagino que la siembra de trigo en Argentina es monocultivo igual que la soya pero los afectados ya y no hay unos afectados ya y eso porque estamos pensando en los afectados ¿en qué modo? o sea porque una opción es hacerlo en modo individual yo Mauricio me he contaminado y los transgénicos me dieron alergia otra opción es pensarlo comunitariamente y con naturaleza es decir siempre hay un ejercicio comunitario a lo que me refiero es que no es solamente pura academia sino es escuchar la voz de los afectados a eso me refiero con lo comunitario inclusive verás uno de los objetivos por lo cual yo le planteé a Mauricio este tema es porque en este momento hay una campaña fuertísima en Argentina porque se está probando el trigo transgénico sería el primer producto alimenticio que se apruebe transgénico en América Latina y digo en América Latina porque ya en las Filipinas se probó el arroz dorado pero todo esto ha sido en cuestión de poquísimos meses digamos los transgénicos tienen 25 años y recién en estos meses se aprueban dos productos alimenticios primera vez y el trigo es una cosa el trigo transgénico es una cosa que nos va a afectar a todos porque por ejemplo el Ecuador importa trigo de Argentina yo sé que los argentinos no le dan importancia porque nosotros importamos poquito pero para nosotros es importante que no estemos comiendo trigo transgénico y claro el primer el primer importador es Brasil y Argentina está esperando ver creo que hoy día se decide si es que se acepta el trigo transgénico en Brasil y dependiendo de eso se acepta en Argentina entonces somos muchísimos los afectados bueno entonces es complejo yo creo que es complejo y por eso no podemos hacer lo que la IOI nos quiere pedir pero además tiene varios objetivos el objetivo no solamente es el conocer científicamente qué es lo que está pasando en Montecristi o en Argentina o en Lago Abrio sino es posicionar el conocimiento y los afectados comunitarios y al mismo tiempo organizar una información que pueda permitir a la gente tener nuevas herramientas y cuando digo posicionar es lo pienso en colectivo pienso que estamos haciendo un ejercicio de que se reconozca en general este pensamiento comunitario pero también en particular porque no estamos hablando con biólogos o con antropólogos o con abogados y seguramente muchos lo son de los que van a hacer la investigación pero estamos intentando validar este ejercicio en plural que creo que es en el que está el Mauricio y en que estamos todos finalmente estamos todos y yo también había pensado que después podríamos hacer un foro como hicimos un curso de comunicación para derechos de la naturaleza y al final hicimos una especie de casa abierta donde la gente presentaba sus trabajos que fue muy bonito yo creo que podríamos hacer también una presentación de los trabajos tal vez por diciembre ¿qué te parece Esperanza? Se debería Ya Muy bien ¿Alguna otra cosa compañeros compañero y compañeras? Voy a dejar de grabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!